Muchas familias ya están pensando en la decoración navideña. Esta es considerada uno de los momentos más divertidos y esperados por los hogares en casi todo el mundo. Sin embargo, podría ser peligroso si las luces no se instalan de manera adecuada. No poner todo en un solo panel porque también puede haber accidentes como siniestro por calentamiento de estas instalaciones. Destinar unas regletas especiales que se venden actualmente, ya existen inclusive regletas especiales ahorrativas donde deben de instalar sus extensiones luminosas y aparte lo que es el arbolito de Navidad. Y también conectar los aparatos electrodomésticos, que si los están viendo, en regletas especiales porque puede haber una sobre recarga en un solo tomacorriente. Entonces, distribuir la distribución, valga la redundancia, del uso de la energía eléctrica. No centralizarla en un solo punto porque esto ocasiona, digamos, lo que habíamos dicho al comienzo, un calentamiento y provoca, digamos, un siniestro. Y se podrían dar accidentes de pérdida humana y materiales. Y horas destinadas, si ya las pusieron a las seis de la tarde, que es normal, no encender las luces. Porque si con eso vos te alumbras bien, ya sea en la sala, en el corredor, no es necesario encender las luces del techo que tenés en tu vivienda. Arriola también indicó que para evitar el alto consumo de energía, es importante instalar luces ahorrativas. Llegan de reestructurar los sistemas eléctricos, mejorarlos. Y después de una mejoría de los sistemas eléctricos internos de la vivienda, instalar luces ahorrativas. Ahora hay extensiones de multicolores, muy finitas, que son ahorrativas. Y de esta manera adornar sus viviendas, porque es una tradición para los nicaragüenses. Pero también, si ya tienen demasiadas luces de adorno navideño dentro y fuera de la vivienda, no es necesario encender las luces del techo, sino alumbrarse con estas luces de Navidad. Y de esta manera también evitaría que el costo de la energía le aumente en enero del próximo año 2024. Poner regletas ahorrativas y conectar lo que es solamente extensiones con lucecita luminosa o el arbolito de Navidad. Noticias 12, Darlen Tellez.